El 11 de diciembre de 2018, en el Centro de Convenciones Oluf Palme, se realizó la graduación de la XXIII Promoción de Oficiales General de Brigada Julio César Ramos Arguello, del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Vado. El comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Avilés Castillo, en su intervención expresó. Oficiales que hoy juran lealtad a Nicaragua, asumiendo el compromiso de defenderla con patriotismo, dignidad y valentía. El presidente de la República y jefe supremo del Ejército de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra, entregó diplomas a los graduandos, en su intervención expresó. Le entregamos 56 nuevos oficiales del Ejército de Nicaragua, de un Ejército de Nicaragua que es un Ejército de la Paz. En la ceremonia participaron oficiales generales y superiores miembros del Consejo Militar, agregados de Defensa Militares, Navales y Aéreos, y jefes de misiones militares acreditados en la República de Nicaragua, docentes del CSEM e invitados especiales. El Ejército de Nicaragua reafirma que, con patriotismo y dedicación, trabajamos por la nación.